Siguiente punto, el orden del día. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional al ilustre dramaturgo, pintor, muralista, poeta, pedagogo, comunicador visual y ensayista venezolano César Regifo. Es todo, Presidente. Presidente. Tiene la palabra la Diputada Isabel Lameda. Puede hacer uso de la Tribuna de Obradores. Buenas tardes, señor Vicepresidente. Buenas tardes a todos los colegas diputados y diputadas y muy especialmente al pueblo venezolano. Pues hoy nos convoca en este espacio rendir homenaje a César Regifo y exponer este acuerdo para concederle el honor de que su ceniza, su resto, su vida, reposen al lado de los grandes héroes en el Panteón Nacional. César Regifo nace en Caracas el 14 de mayo de 1915 y cambia de paisaje el 2 de noviembre del 80. Es decir, estamos hablando de un valor del arte, de la dramaturgia, de la poesía, de la literatura contemporáneo. Hablar de César Regifo en este espacio y para el pueblo debe ser una lección de moral porque fue un hombre que llevó una de las voces más altas contemporáneas en el ámbito del arte venezolano, desde la visión de un trabajador de la cultura. César Regifo es para la historia de la plástica venezolana Uno de los legados de más altos quilates, más importante porque quien practica el arte va a tener siempre dos elementos que es el contenido y es la forma pero nunca puede divorciarse ese contenido y esa forma del ser humano que lo está construyendo, que lo está elaborando, que lo está haciendo y puede tomar dos caminos que son al final de cuentas de la vida dos modelos o se encierra en una torre de cristal o asume el tiempo y la época que le correspondió vivir. Esa última es la posición militante, operativa, articuladora de César Regifo y dentro de sus contenidos asumió a ese pueblo al ser de a pie al pueblo marginado, excluido y explotado de esa partidocracia liberal burguesa donde utilizó la plástica y la dramaturgia para no sólo pintar o llevar a las tablas el episodio la situación de un momento sino que a través del arte lo tomó como vehículo, como medio para la denuncia para la denuncia social pero no sólo se quedó en esa denuncia social sino que planteaba las causas y quizás lo más importante y por eso duramente criticado por la academia por ese arte de academia identificaba a los responsables de esa condición social de explotación de marginación de ese pueblo que él pintó en sus obras de ese pueblo que él llevó a las puestas en escena en donde enarbolaba las banderas de la libertad de la independencia y la soberanía del pueblo César Rengifo llegó a estudiar en Chile la manera de mostrar de enseñar a aprender lo que eran las artes plásticas y de allí saltó a México y aquí en este momento se encontró con el muralismo corriente dentro de la plástica con uno de los grandes maestros Diego Rivera en México allí a través de la piedra del muro pudo César Rengifo dar una visión de la realidad a través de cada uno de las piedras de las paredes y pintar allí las causas de la pobreza de ese pueblo venezolano así como Diego Rivera asumió la tarea histórica en México de mostrar la lucha de la revolución mexicana que planteaba no solo el rescate de la tierra sino enfrentarse al saqueador de todos los tiempos que es el imperialismo norteamericano a nosotros nos correspondió es decir en la obra de César Rengifo vamos a conseguir a ese pueblo que emigraba del campo porque había aparecido la explotación petrolera con el pequeñísimo detalle que esa explotación petrolera de una manera oprobiosa del esnable vil se le entregaba al imperialismo norteamericano para que un 5% de la población venezolana viviera a expensas de las migajas que rodaban del festín de Baltasar ese fue el pintor de grande lienzo y de gran muro que significó en nuestra historia del arte César Rengifo rescatando esa visión de pueblo que tenía como paradigma su maestro Diego Rivera y llegó a tener vigencia dentro de la época que le tocó vivir pero hoy día exponía a través de sus obras teatrales y a través de su pintura que no era una condición de fatalismo de que el pueblo estuviera siendo explotado de esa manera sino que pregonaba y llamaba a la conciencia el arte era una manera de concienciación y exponía que sólo con la unidad del pueblo y la lucha por sus derechos ese pueblo podía reivindicarse que no se luchaba por una migaja de pan sino por el poder luego en sus obras como dramaturgo en sus obras teatrales pues llevó a las tablas puso en movimiento con el avance más grande dentro de la planteamientos teatrales que nacen en Bertolt Brecht que es precisamente la incorporación del público dentro de esa obra dentro de las obras de teatro porque es la manera de identificarse con el pueblo es la manera de que quien aparece como espectador pueda a través de la concienciación participar dentro de esas obras de teatro es participando en cada uno de los hechos sociales ese era el símbolo que utilizaba César Rengifo podíamos crecer dentro del ámbito artístico y crecer dentro del ámbito social y era para eso necesario tomar distancia como espectador y tomar distancia como pueblo para hacer los análisis pertinentes y la otra era la otra propuesta dentro de la obra teatral que quiero que entiendan que no es una posición solamente estética sino que es una posición también metodológica y filosófica es la identificación del espectador convirtiéndose en actor en actriz protagonista de su destino y dirigido por supuesto a aprender de cada una de las luchas podemos decir que uno de los elementos que buscaba también César Rengifo era la identidad venezolana tan atacada y tan bombardeada por quienes nos vienen a saquear o nos vienen a explotar y dentro de esa ese muralismo tenemos nada menos ni nada más que el mural dedicado a a Malibacac que es un el dios creador de la humanidad del orinoco y del viento es allí donde César Rengifo nos hace un llamado a que nosotros tenemos una identidad propia que así como el popol bu es la biblia maya quiché nosotros tenemos que buscar en nuestras raíces para que entendamos que somos capaces de enalbolar las banderas de la liberación nacional y del socialismo porque somos como espacios como como mundo respetados igual que otros en este ámbito lo tenemos ese mural en el ámbito del muralismo lo tenemos cerquita acá en la plaza Ibarra para que veamos nuestras propias raíces aborígenes y respetemos como venezolanos y venezolanas esa identidad que nos hace posible resistir todo embate de colonialismo de atropello de saqueo de disminuir nuestra propia autoestima tenemos una identidad y debemos mantenernos en el respeto y en la querencia y en el amor de lo que nosotros y nosotras somos la cultura es la última resistencia que cae ante el imperio por eso nosotros estamos comprometidas y nosotras a rescatar y a respetar nuestra cultura así que sin temor a equivocarme puedo decir que César Rengifo fue el más alto grado de florecimiento en lo ideológico en lo estético y en la crítica del movimiento teatral contemporáneo por eso hoy le rendimos homenaje y a través de este acuerdo que me permito leerles vamos a hacer que un hombre que hizo una gesta civil y parece contradictorio una cosa con la otra porque cuando hablamos de gesta pareciera que solo hablamos de épica pero cuesta más a un civil vencer y vencernos todos los días para mantenernos en una posición como donde se creció desarrolló su obra y murió en su momento cambió de paisaje sin doblegarse sin entregar las banderas entonces con su permiso paso a leer el acuerdo que traemos para la consideración de la plenaria acuerdo mediante el cual se conceden los honores del panteón nacional al ilustre dramaturgo pintor muralista poeta pedagogo comunicador visual y ensayista venezolano César Rengifo considerando que el próximo 14 de mayo se celebrará el día internacional de la dramaturgia en conmemoración al natalicio del insigne pintor y dramaturgo venezolano César César Rengifo digno representante de las tendencias realistas en el teatro y la pintura venezolana inspiradas por la pintura mexicana considerando que César Rengifo desarrolló su vida académica entre los años 1930 y 1935 en la Academia Bellas Artes de Caracas posteriormente en el año 1936 viajó a Chile a estudiar técnica y enseñanza de las artes plásticas y aplicadas así como también entre los años 1937 y 1938 permanece en México donde aplicó al estudio de la pintura mural en la Academia de San Carlos y la Escuela Esmeralda especializándose en las técnicas del muralismo regresando en 1939 a su país natal donde realizó un curso de artes gráficas en la reformada Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas considerando que este artista venezolano además de pintor fue dramaturgo poeta periodista promotor cultural muralista pedagogo comunicador visual y ensayista desarrollando su vida profesional con especial ahínco en la pintura y en el teatro el cual le sirvió para reivindicar ante el mundo los derechos humanos y mostrar la realidad de los pueblos originarios campesinos y obreros de nuestro país considerando que este célebre venezolano a través de sus obras artísticas expresó su concepción sobre el realismo social concebido como el reflejo de la realidad nacional donde el tema principal de su pintura era el campo venezolano humanizado por la figura de los tipos campesinos criollos considerando que nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez en su fiel lucha por la reivindicación del pensamiento bolivariano sembró en la generación bolivariana el amor por la cultura tomando como ejemplo a seguir las obras de César Rengifo quien plasmó en cada una de ellas a los luchadores y luchadoras de las resistencias y el sentimiento emancipador de los discursos del libertador Simón Bolívar y Ezequiel Zamora considerando que el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros siguiendo el legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías continúa reforzando la cultura de la república bolivariana de Venezuela enalteciendo nuestra soberanía y afianzando la identidad venezolana tan es así que afirmó una verdadera revolución es la que hace la revolución de la cultura la de los valores la que logra traer la historia la que logra multiplicar la capacidad de creación de los pueblos acuerda primero conferir en virtud de lo establecido en el numeral 15 del artículo 187 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela los honores del panteón nacional al ilustre artista venezolano César Rengifo quien con sus obras plasmó los ideales revolucionarios de la lucha de nuestros libertadores y visibilizó a los invisibles al indígena al campesino a los desclasados dejando en la cultura socialista venezolana el sentimiento de independencia patria segundo hacer entrega del presente acuerdo a los familiares de este célebre artista venezolano tercero dar publicidad al presente acuerdo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela en Caracas a los 21 días del mes de abril de 2015 204 años de la independencia 156 de la federación y 16 de la revolución bolivariana Diosdado Cabello Rondón presidente de la asamblea nacional Elvis Amoroso primer vicepresidente Tania Díaz González segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario Elvis Junior Hidrobo subsecretario pido entonces el apoyo para aprobar este acuerdo y cierro con una frase de César Rengifo el arte debe existir en función de la humanidad si no no tendría sentido pleno apoyo al acuerdo venceremos camarada venceremos gracias diputada tiene la palabra el diputado Carlos Ramos señor vicepresidente encargado señores diputados venezolanas y venezolanos todos como diputado la alternativa democrática avalo apruebo el que efectivamente le demos los honores del panteón a César Rengifo pero como merideño y es lo que quiero destacar en este caso y como universitario debo decir que faltó en los considerandos indicar que del año mil novecientos cincuenta y ocho al año mil novecientos sesenta fue director de la extensión cultural de la universidad de los andes y que también fue fundador de la escuela de artes plásticas allá en Mérida en nuestra universidad y esto hubiese sido importante incorporarlo en los considerandos porque fue parte de su acción fue parte de ese legado que dejó no solamente en Caracas sino que dentro de Venezuela de manera muy específica en nuestra ciudad de Mérida y él lo fue estuvo en Mérida cuando estaba comenzando la democracia cuando se estaban comenzando a elegir presidentes de la república de manera democrática y por supuesto comenzando a implementar un nuevo modelo político y esto me parece muy importante destacarlo pero luego uno de los colegas habló de la historia de lo importante que es la historia y muchos otros hablaron de los derechos humanos y cuando quiero hacer referencia a la historia es porque cuando César Rengifo tenía 21 años en el año 1936 recibió una beca una beca del entonces ministro de educación Rómulo Gallegos y con esa beca es que se va a Chile y comienza a perfeccionar sus estudios y si la historia es importante muy importante sería entonces decir que en estos momentos hay 25 mil jóvenes distribuidos por el mundo que no están recibiendo el respaldo que no están recibiendo el apoyo del gobierno nacional porque no se les están entregando las divisas 10 mil en Estados Unidos 4 mil en España y así sucesivamente hasta alcanzar los 25 mil venezolanos a los que se le están violando los derechos humanos porque estos venezolanos no están en estos momentos estudiando en esos países sino que han tenido que ponerse a trabajar y algunos de ellos con su familia que tienen que mantener muchos de ellos están comiendo solo una vez al día otros han tenido que ponerse a hacer cualquier cosa menos por supuesto a estudiar qué es lo que se quiere y qué es lo que ellos quieren hacer en el resto del mundo pero bueno aquí hablamos de la historia aquí el diputado Cepeda habló de la historia y de lo importante que era la historia ese es otro tema estamos hablando de César Regifo César Regifo César Regifo fue becado en el año 1936 y el gobierno de ese entonces le pagaba la beca mientras que en estos momentos hay 25 mil venezolanos distribuidos en el mundo a los que no se les dan las diversas a los que no se les paga para que puedan estudiar y este es un gobierno que se autodefine como humanista y si es humanista es porque esa debe ser la prioridad y resulta de que no le estamos dando importancia al segmento más importante de cualquier sociedad como es la juventud como son los estudiantes así que un buen reconocimiento para César Regifo sería que a sus compatriotas de hoy en día se les atendiera y se les diera oportunidad como se les dio a él en el año mil novecientos treinta y seis de acuerdo entonces con los honores del panteón para el compatriota César Regifo es todo vicepresidente diputado gracias diputado tiene la palabra el diputado Douglas Gómez gracias gracias presidente colega diputado en nombre de la fracción del partido comunista de venezuela queremos agradecer esta enorme iniciativa que se ha adelantado en este foro legislativo en función de reconocer su trayectoria de artista pero también su trayectoria de militante revolucionario porque en Regifo se resume una personalidad multifacética que va desde pintor dramaturgo periodista docente artista plástico que dejó una enorme huella en el movimiento de de artistas plásticos en venezuela en el movimiento cultural y teatral en venezuela pero que nosotros queremos reconocer y resaltar uno de sus aspectos más sublimes desde la perspectiva del partido comunista que es precisamente su militancia revolucionaria y sobre todo su militancia en las filas del partido comunista de venezuela porque Regifo no es un mero artista plástico Regifo es el resultado de un acumulado histórico producto de un movimiento cultural mundial de un movimiento cultural internacional que se forjó bajo los lineamientos y bajo las orientaciones y bajo los acontecimientos de la revolución de octubre desde principios del siglo 20 y que tuvo su máxima expresión en artistas como Picasso en artistas como Diego Rivera y así múltiples artistas que estuvieron a la vanguardia del movimiento cultural internacional precisamente porque levantaron la consigna de la cultura proletaria nosotros no queremos resaltar porque ya todo el mundo ha resaltado y reconoce la contribución que dio Regifo el camarada Regifo al movimiento cultural venezolano y del mundo nosotros lo que queremos resaltar de Regifo es ese aspecto y esa faceta humanista y revolucionaria que puso al servicio el arte lo puso al servicio de las luchas del pueblo venezolano de las luchas en contra de la injusticia de la sociedad capitalista en la lucha por reconstruir la historia venezolana denunciando de manera contundente la oprobiosa colonización y conquista del pueblo venezolano y por supuesto denunciando la oprobiosa explotación del trabajo asalariado de la explotación capitalista en venezuela que en aquella época de mediados del siglo 20 representó la dictadura de juan vicente gómez y los gobiernos precisamente de la cuarta república del punto fijismo porque eso si hizo rengifo plasmó en su en su expresión cultural plasmó en su obra teatral plasmó en su pintura el realismo social venezolano la realidad del pueblo venezolano la realidad de los trabajadores venezolanos de los campesinos de las mujeres excluidas y excluidos explotados y explotadas porque rengifo asumió el arte como instrumento de denuncia y como un instrumento de transformación revolucionaria de la realidad y sobre todo de la sociedad capitalista puso al servicio su pincel su pluma para plasmar en sus obras la realidad concreta del pueblo venezolano que se expresaba en esos niveles de injusticia de explotación de segregación y planteaba como opción la transformación de esa realidad de cara a la formulación de un nuevo modelo de sociedad en donde imperara la justicia en donde imperara el desarrollo multifacético y multifacético de la personalidad del hombre y de la mujer eso es lo que nosotros desde la perspectiva del partido comunista queremos resaltar y decía Rengifo precisamente que el arte debe existir en función de la humanidad el arte como instrumento de denuncia y de lucha revolucionaria no el arte como un instrumento de beneficio personal de lucro de enriquecimiento personal no solamente desde el punto de vista material sino del punto de vista espiritual porque hoy observamos que el arte se constituye un instrumento de acumulación en beneficio no solamente de algunos artistas que lo asumen en esos términos sino que eso que convierte en una industria al servicio de la acumulación del capital pero fundamentalmente al servicio de la reproducción de un modelo de sociedad basado en esa injusticia social y eso precisamente fue lo que resaltó César Rengifo cuando asume el arte como ese instrumento de denuncia y de cambio revolucionario César Rengifo también dentro de esa personalidad multifacética en el ejercicio del periodismo dio un paso al frente para organizar a ese novedoso movimiento periodístico en Venezuela y fue fundador del sindicato nacional de trabajadores de la prensa como instrumento de lucha de ese incipiente movimiento de periodistas y de comunicadores sociales que dieron un paso al frente para denunciar a la dictadura de Juan Vicente Gómez de López Contreras y por supuesto la dictadura de Marcos Pérez Jiménez pero asumió el gremialismo desde una postura proletaria asumió el gremialismo no como lo están asumiendo en estos momentos los representantes sindicales y gremiales del sindicato de la prensa que se han colocado al servicio de la patronal que son propietarios de los medios de comunicación que no solamente adversan este proceso sino que están en servicio de la política del imperialismo norteamericano para desestabilizar el proceso bolivariano venezolano ese gremialismo que representó Rengifo es diametralmente opuesto al gremialismo que se ejerce en estos momentos en los medios en los gremios periodísticos y eso es lo que nosotros precisamente queremos resaltar el hombre de arte pero también el hombre de lucha revolucionaria el hombre que expresó en su pincel la realidad venezolana y formuló propuestas de cambio en el ámbito de las artes pero también el hombre que utilizó su pluma para denunciar las injusticias de la sociedad y formular propuestas de cambio revolucionario y ese fue el papel que jugó desde nuestra perspectiva el camarada César Rengifo y que el partido comunista resalta en estos momentos en función de dejar sentado nuestro apoyo contundente a este acuerdo que resulta ser el más contundente reconocimiento al papel que César Rengifo jugó en las artes pero también jugó en la vida política venezolana muchas gracias presidente y colegas diputados gracias diputado tiene la palabra el diputado Albarrán señor presidente colegas parlamentarios probablemente probablemente nuestra primera intervención en una sesión plenaria se debió a un proyecto de acuerdo relacionado con César Rengifo y para nosotros es grata la oportunidad de nuevamente referirnos a quien es una referencia importante en la cultura venezolana por aquel entonces 2011 le reclamamos al oficialismo entregar la versión sectaria que tenía sobre Rengifo entregarlo al sexto de la historia y devolverle a Rengifo y entregarlo al país tal como el país lo quiere como representación de sus tradiciones más genuinas y más auténticas de nuevo hacemos este reclamo estamos de acuerdo en líneas generales con el impecable proyecto muy bien redactado de acuerdo salvo dos considerandas que sesgan que le restan pretendiéndolo un entero militante político de espalda al país como propiedad del oficialismo y necesariamente Rengifo para la historia para la cultura venezolana y para el venezolano de cada día que tiene sueños costumbres ideas y predisposiciones es un dato importantísimo hay un fenómeno y valga la metáfora con el complejo hidroeléctrico de Guri fue construido este complejo durante varias generaciones durante varios gobiernos sin que ninguno de ellos pudiese reclamarlo en el caso de un contribuyente a la cultura nacional como Rengifo por más interpretaciones ideológicas y políticas que se intenten pertenece al pueblo venezolano porque incluso hizo sus aportes por encima de varias administraciones y de varios gobiernos no es por una casualidad que el mural que está en el centro Simón Bolívar lo hizo en 1955 durante la dictadura de Pérez Jiménez tampoco es casualidad que el mural en el paseo de los próceres lo hizo en 1973 durante un gobierno democrático y que sepamos no le preguntaron sobre su militancia ni lo requisaron ni escudriñaron sus credenciales ideológicas y políticas porque lo que importaba era el legado y el testimonio que dejaba las nuevas generaciones por lo demás el traslado de Rengifo al Panteón Nacional y la bancada democrática de la oposición está completamente de acuerdo con este acontecimiento de significación histórica abre el camino a otros dramaturgos como Isaac Chocron José Ignacio Cabrujas e incluso Carlos Jiménez con independencia de la militancia de las simpatías políticas que cada uno pudo tener debemos también hacer una consideración partiendo del inicio del debate que se habló sobre la inseguridad personal no sólo de las personas que obviamente están vivas quienes lo sufren sino los cementerios públicos por lo general son sitios que en lugar de la visita de los familiares relacionados y demás deudos constituyen un motivo de peligro y por lo que frecuentemente observamos de profanaciones el traslado de César Rengifo al Panteón Nacional por lo menos asegura que su tumba no será profanada el traslado de César Rengifo al Panteón Nacional por lo menos asegura que existe la posibilidad de que pueda descansar en paz sin que sus deudos relacionados y amigos corran el peligro de un grave asalto a mano armada como por lo general ocurre en un monumento artístico que es el Cementerio General del Sur como otros cementerios públicos nacionales y municipales que frecuentemente constituyen una referencia para el delito apoyamos o respaldamos este proyecto de acuerdo haciendo la salvedad de dos considerandas que lo sesgan demasiado y ojalá que no sufra este acuerdo la misma el mismo percance del acuerdo anteriormente considerado cuando faltando al reglamento fue complementada la votación sin haber levantado la debida sanción es todo señor vicepresidente colegas parlamentarios gracias diputado yo creo que es importante decir el porqué se está dando este debate y este proyecto de acuerdo y vamos a pedirle a la secretaría que le dé lectura a la solicitud hecha por el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nuestro presidente nicolás maduro quien es que le hace la solicitud al presidente de la asamblea nacional por favor ciudadano secretario ciudadano diosdado cabello rondón presidente de la asamblea nacional su despacho de mi especial consideración recibo un fraternal y respetuoso saludo extensivo a todo el valioso equipo que le acompaña en el más alto sentido de la defensa y protección de nuestro patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestro americano me dirijo usted a los fines de elevar formalmente la solicitud de consideración y autorización ante esa digna asamblea para el honroso traslado de los restos mortales de nuestro César Regifo al panteón nacional considerando la importancia y el valor cultural de la vida y obra de este gran artista y siguiendo el mandato del testamento político del comandante Hugo Chávez de impulsar una serie de acciones que coadyuven en la integración del pasado con el presente que queremos construir ratificamos nuestro compromiso de rescatar conservar y valorar nuestro patrimonio cultural e histórico popular solicito que hago a los fines de dar fiel cumplimiento a la normativa a la normativa legal establecida todo ello orientado al debido reconocimiento y homenaje que se le debe hacer a tan significativo personaje de nuestra historia patria en el marco del centenario de su natalicio a cumplirse en el mes de mayo del presente año dicho acto se contempla como un hecho de justicia que debemos y esperamos cumplir agradeciendo su gentil y esmerada gestión que le pueda dispensar a la presente solicitud reiterándole nuestro ferviente compromiso de seguir avanzando en el camino de Chávez y el plan de la patria que de usted Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela gracias secretario y bueno para los diputados para que sepan de qué se trata no se trata de hacer demagogia por los barrios que sembró la cuarta república ahí alrededor del cementerio de aquí del sur ni de los otros cementerios se está hablando de César Rengifo para los diputados de la oposición tiene la palabra la diputada Rosalba Viva Buenas tardes Buenas tardes señor vicepresidente de la asamblea a todos los camaradas de la bancada revolucionaria y a los que no son revolucionarios ni nacionalistas mira me preocupa altamente como diputada como venezolana como nacionalista escuchar semejante arbitrariedad decir que que se llevan los restos al panteón y así se evitarán supuestamente que atraquen o que roben a los restos de la familia oye eso es una falta de respeto ¿por qué? porque estamos hablando de un prócer venezolano de un hombre con el mayor sentimiento nacionalista un bolivariano un bolivariano un hombre un hombre de carácter antiimperialista nosotros no podemos alegremente decir como si bueno si vamos a llevarlo allá al panteón y los honores no estamos hablando de un venezolano a carta cabal de un bolivariano de un hombre que visibilizó a los invisibles a los campesinos a los indígenas de un hombre que quiso hacer de la pintura y el teatro y todo el arte cultural la realidad histórica y contemporánea de Venezuela no estamos hablando de un golpista estamos hablando de un hombre que defendía por encima de todo el sentimiento nacional la identidad nacional de un hombre que ha sido coherente con lo que dice y lo que hace entonces nosotros no vamos a estar aquí como diputados oye porque también tenemos que ser responsables como voceros del pueblo venezolano nosotros no podemos decir algo por decirlo alegremente no podemos ser irresponsables nosotros tenemos que ser claros con las ideas porque hay un pueblo allá afuera que nos está escuchando entonces en vista de eso nosotros la bancada de la revolución no solamente apoyamos este acuerdo sino que le informamos al pueblo venezolano que es parte de lo que tiene que ver con nuestra carta magna con la constitución de la república bolivariana de Venezuela y que todas las veces que todos los próceres venezolanos que hayan cumplido una vida tan ejemplar no solamente en lo cultural en lo histórico en la vida del país en la vida de la república como patria independiente porque también eso es lo que él buscaba la independencia nacional nosotros vamos a apoyar todos estos acuerdos y más en función de qué de mantener nuestra soberanía nuestra independencia la patria que Bolívar soñó y que Chávez refundó porque para nadie es un secreto que Chávez refundó ese sentimiento bolivariano y nacionalista claro que la bancada de la revolución bolivariana nacionalista aprueba apoya este acuerdo buenas tardes y muchísimas gracias tiene la palabra la diputada Carmen Borges muy buenas tardes ciudadano vicepresidente de la asamblea nacional colegas diputados y diputadas la verdad que junto al acuerdo que tomó esta asamblea nacional de otorgar los honores del panteón nacional al grande Armando Reverón esta propuesta de hoy de llevar al panteón los restos de César Rengifo no sólo es un reconocimiento largamente esperado respecto al propio Rengifo sino que es un acto que honra a esta asamblea nacional honrar honra dice el dicho y honra mucho más cuando se trata de conceder el más alto honor que brinda la patria a alguien que encarnó de manera magistral la gran creatividad del pueblo venezolano César Rengifo fue como todos lo sabemos uno de los más polifacéticos artistas que se haya dado entre el pueblo venezolano y yo diría que hasta entre el pueblo latinoamericano fue pintor fue dramaturgo poeta periodista promotor cultural ensayista pedagogo es decir fue un humanista integral un humanista a carta cabal pero sobre todo fue un gran defensor y un gran reivindicador de los derechos del pueblo venezolano en particular de los sectores más olvidados dedicó sus obras a los campesinos a los obreros a los pueblos originarios de tal modo que sus ideas se convirtieron no solo en instrumento de denuncia sino en un gran instrumento de lucha y de dignificación de estos sectores que constituyen la base el sustento de la venezolalidad César Rengifo él mismo se ha convertido en una fuente ineludible de identidad de venezolalidad de amor por la patria así como de conocimiento y difusión de nuestras raíces culturales y de la propia realidad nacional de la que nos dejó testimonios invalorables que hoy nos siguen interpelando de forma extraordinaria de tal modo que nada nos honra más que el que nos hayan dado este derecho de palabra para sumar nuestra voz a la que ya vienen levantando los artistas los cultores populares los intelectuales y en general los creadores de toda nuestra patria demandando que los restos de César Rengifo sean trasladados a ese templo de los héroes y heroínas venezolanas al templo de los venezolanos y las venezolanas que han contribuido a ser de esta tierra una patria grande valiente y combativa por eso decimos hoy viva César Rengifo y viva el comandante Hugo Chávez que nos enseñó a amarlo mucho más muchísimas gracias los diputados y diputadas que estén por aprobar el proyecto presentado por la diputada Alameda que lo hagan con la ciudad de costumbre aprobado siguiente punto del orden del día ciudadano secretario